Thomas Alva Edison, Milan, Ohio, 11 de febrero de 1847 Vestor Inge, Nueva Jersey, 18 de octubre de 1931 Fue un empresario y un prolífico inventor estadounidense que patentó más de mil inventos Durante su vida adulta hacía un invento cada 15 días Y contribuyó a darle, tanto a Estados Unidos como a Europa Los perfiles tecnológicos del mundo contemporáneo Las industrias eléctricas, un sistema telefónico viable, el fonógrafo, las películas, etc. Hijo de Samuel Agden Edison, JR, 1804-1896 Y Nancy McTeus Ejots, 1810-1871 Sus antepasados provenían de Ámsterdam y se establecieron en el río Passaic, en Nueva Jersey John Edison, el abuelo del inventor, se alistó en el bando de los británicos durante la guerra de independencia Y, a final de la misma, tuvo que refugiarse en Nueva Escocia Después de un tiempo se trasladó a Canadá para residir en Bangam, en la zona del lago Iri Cuando estalló la rebelión canadiense en 1837 Samuel Edison, padre del inventor, se unió a los insurgentes Una vez más la familia se vio obligada a huir a los Estados Unidos Comillas